Te estoy grabando porque tengo una pregunta bien seria y necesito un witness que sepan que yo te estoy preguntando frente a frente. ¿Qué tú crees que mi pregunta va a ser? ¿Depende o son tantas preguntas que tú vas a hacer? Ok, como tú no estás cogiendo esto serio, pues yo tengo una pregunta bien seria. Pues yo soy una persona seria. No te rías cabrona, por eso es que por aquí viene la pregunta. Tú sabes que caro es enterrar a la gente. Tú sabes que es carísimo quemar a la gente. Vale 500 pesos quemar a una persona. Sí, pero para que gasta 500 yo tengo otra buena idea. ¿Quieres saber? Mujer, te voy a dar al deso del hospital para que ellos hagan... ¿Pervimento conmigo? Bueno, pues el experimento puede caer a la madre que los parios después de muerto van a huerme también. Pero es que estás viva y tienes un montón de achaques y nadie sabe qué carajo tienes. Entonces yo digo, si te damos a UMass cuando te mueras, UMass puede chequear a ver de que tú te jodites. Entonces, piénsalo, piénsalo mujer. Podemos saber, oh sí, el corazón que le dolía, o la teta hinchada, o la rodilla. ¡Ay, por carajo! Y después sabemos en dos años que te pasó y después te entierro. ¿Qué tú crees? ¡Ay, te paga mierda! No es lo que tú digas, porque tú no te mandas. ¡Ay, mira esta! Yo soy una vía allá porque me lo mando yo. O la otra no era la mía, la hija mía. Sí, pero ¿quién hace todo esto por ti? Ah, también me lo vas a sacar en cara. ¿Y quién te paga? Yo no, tú no vas a hacer las cosas de gratis, sopabrona. ¿Tú me pagas? ¿Porque me diste café ahora? Yo no entiendo, pero anyway, para que lo sepas, para cuando te mueras, no me jales por los pies cuando yo te lleve allí en UMass y firme. ¿Ok? Y los 500, ahorramos los 500 y nos compramos flores. Las flores de los 29 chavos. Oh, las quieres del dólar. Perfecto. No tengo que gastar tanto, esa me la robo. ¿Ok? Ay, pues cabrona. La gente es tan cabrona. Porque es que los 500 que tengo, tú los quieres para Scratch Ticket, ¿no? Y Limber. Eso no se puede gastar para quemar. Y después te quemo o te entierro y está, si te quemo te pongo allí con TJ ahí, de lado a lado, porque se parecen los dos. Vete tú y sí, y me está pa' el carajo. ¿Tú quieres que te entierres? Ay, es porque yo me muero, que carajo, yo no sé ni a dónde me van a llevar, si me van a comer el culo después de muerto la crita, qué sé yo. Pues, entonces pues te llevo allí y allí te violan. Ay, tan rico que es.